¿Qué tal más teos? Reciban un saludazo desde aquí, desde Ciudad de Zahualcó. Yo soy Javier Cabrera de Carpintero Vlogs. Hoy en esta ocasión vamos a probar una pistola que acabamos de comprar para aquí, para el taller. Hace ya medio año compramos esta pistola Trooper PP200 de paso abajo o pistolas de aspersión. La cual pues sí salió buena, sí nos dio el rendimiento que promete el fabricante. Pero lo que sí noté es que sí nos consume mucho material. A diferencia de esta pistola Krayama, esta pistola Krayama que acabamos de comprar, siento yo que es dentro de las pistolas de aspersión la de mejor calidad que puede existir en el mercado, si es que no me equivoco. Yo sé que hay modelos, tal vez muchos modelos que desconozco, pero sobre las que yo he usado y las que tengo experiencia son sobre las Krayama. Unas pistolas de muy buena calidad que sirven especialmente para dar acabados. Estas pistolas solamente se pueden trabajar de 25 a 50 PSI máximo. De ahí ya si tú subes la presión puedes reventar las boquillas o se puede zafar el vaso con presión y te puede ocasionar un accidente. Pero en esta ocasión vamos a hacer el desempaque de esta pistola Krayama, vamos a ver qué tal funciona. Compramos ahí en una tienda de Sayer, nos costó $1,350 por ahí así más o menos. Puede haber lugares en donde esté más barata, no sé verdad, pero la cuestión es que a mí me costó $1,350 ahí en la Sayer Lag. No sé si esté barata o esté cara, pero la cuestión es que ya está aquí en el taller, sea como sea, ya la tenemos aquí. Ya físicamente vamos a hacer el desempaque y vamos a ponerla a trabajar para ver qué tal nos da de rendimiento. Pues más trazos aquí está, aquí está la pistola. Yo ya la había abierto desde allá desde la tienda, ya saben para eso de la revisión y de la garantía y ya sabes todo lo que te dicen ahí en la tienda. Esta la compré en una tienda de Sayer, como les digo $1,350, no sé si en otros lados esté más económica o más cara, pero bueno. Entonces vamos a sacarla de su cajita. Aquí está la pistola. Generalmente vienen con un vaso dorado, antes de que me digan, porque yo sé que me van a comentar luego, luego. Estas generalmente vienen con un vaso dorado. Yo aquí tenía uno que habíamos comprado para la pistola Trooper, ya que se me infló el vaso. Entonces habíamos comprado este de repuesto y me gustó más este vaso porque hace juego. Hace juego con este... y combina con lo cromado en sí de lo que es el sistema de la pistola. Cuenta con una boquilla de 1.4 y ya saben un vaso de 1 litro. Generalmente este tipo de pistolas vienen con vasos de 1 litro. A diferencia de una pistola de gravedad que creo yo el máximo de su vaso, no sé si haya en realidad de 1 litro. Pero casi por lo general todas las pistolas traen un vaso de 600 mililitros. A diferencia de estas que es de 1 litro. Entonces ahí está una de las recomendaciones. Una pistola ergonómica que se acomoda perfectamente a tus manos y ligera, ligera sobre todo. Y que nos da un abanico máximo de 35 centímetros de ancho. Entonces eso quiere decir que nos da un buen avance en cada pistoleada. En más trazos ya destapamos esta pistola y vemos que dentro de la caja solamente trae su instructivo. Que es muy importante siempre leer antes de hacer uso de cualquier tipo de herramientas. Aquí vemos el modelo KP-130. Y vemos que solamente trae una boquilla de punto y un filtro. Ahí que nos va a servir como colador para adentro de esta pistola. Pero como les menciono, está finamente terminada. Sus acabados son perfectos. Y como les digo, es ergonómica a tu palma. Se acomoda a la palma. Y aquí está la que próximamente vamos a poner a prueba. Un día de estos se nos va a hacer. Pero esperemos que pronto. Pero mientras vamos a usar aquí a la prima de esta. A la prima de esta. Y como te mencionaba al principio del video. Esta pistola es ahorradora de material a comparación de la PIPI-200. Esta nos gasta mucho más material la PIPI-200. A esta hemos aplicado el mismo procedimiento en algunas mesas. Y pues esta nos ahorró mucho más material. A diferencia de la PIPI-441. Si nos ahorra un poco más de material. Pero nos consume mucho aire. Entonces, algo que sí he notado. Es que este tipo de pistolas de gravedad. El material, obviamente, son muy ahorradoras. Pero desgraciadamente la capa que aplica es muy delgada. Entonces, este tipo de pistolas te gasta un poco más de material. A comparación de una pistola de gravedad. Pero lo que a mí me gusta es que el acabado te lo deja un poco más grueso. Me refiero a su capa. Entre capa y capa. Este tipo de pistolas te deja un grosor mucho mayor que las de gravedad. A lo que voy es que este tipo de pistolas de aspersión. Hacen que nuestro acabado sea más grueso. Y pues amigos, ahí está la recomendación. Si ustedes gustan, pueden comprar con confianza una pistola Krayama. Ya sea de aspersión o de gravedad. En este caso, el gusto de cada quien. Si hay presupuesto, adelante. Y si quieren, hay otras gamas más altas. Pero aquí en el taller de Carpintero Vlogs estamos avanzando poco a poquito. Entonces, aquí está la recomendación. Pistola Krayama modelo KP-130. Ahí está para que se compren una. Y van a ver que van a comenzar a mejorar sus acabados. Saludazos desde aquí Deneza. Y recuerden, yo soy Javier Cabrera de Carpintero Vlogs. Siempre recomendando las mejores cosas. Saludazos.